Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos aquí En los aviones de Hypixel, acompañados en esta ocasión Por el señor Hippo Hola Hippo Por el señor Manu Por Gangsta el Charmander Sexy Y por si el pezuña Hola pezuña Y bueno en el video de hoy vamos a construir Un super oso, vamos a ver que tal nos sale Si hay construcciones muy troll Os dejamos con el video que esta muy guachi Nos vemos ahora dentro de la partida Un oso Un oso Oh Este esta guapo Vale lo voy a hacer marrón Que lo hago de lana, vosotros que lo voy a hacer De lana, de madera, de arcilla No lo se pero dibujar un oso no es fácil No, de hecho A ver, voy a intentar hacerlo lo mejor posible No se como me saldrá el oso Pero tengo una idea hecha Más o menos Ponle pezuñas y ganas Ponle pezuñas y vas a ganar seguro Ponle pezuñas Que le pongas pezuñas Tete Ya lo entiendo Yo creo que lo más importante Es hacer el oso y el ecosistema ¿No? ¿Sabes lo que digo? El oso No Lo más importante es hacer un oso Que quede recopado, baby Mi oso va a ser borderline, ¿vale? Así que... Un oso borderline Gásta me das miedo, tío No, nada, que mi oso es ahí ¿El qué? Un oso borderline, dice Vale, 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 vale Yo más o menos No sé si me dará tiempo Pero voy a intentarlo Yo creo que más o menos Es paticorto mi oso Lo que llevo de oso Acordaros de una cosa siempre El hombre y el oso Entre que más velludo Más hermoso, ¿vale? Tete Tenerlo siempre claro Más hermoso Eso era antiguamente Ahora no le gusta a la gente con pelos Ahora hay que rasurarse bien, ¿no? Sí Vale Mejor no te pregunto Este es el body El body de mi super oso Me está gustando ¿Los osos tienen cola? No, no, no Pero tienen rabito, ¿no? Tienen un rabito pequeñito Sí, tienen un rabito pequeñito Y como los conejos Y delante Así Eso dependerá de si es macho o hembra, ¿no? No, porque entonces sería una osa Y ya una osa Y ya una osa Ya podrías dibujar o la osa polar No sé por qué Pero se llama mi oso Y me está recordando a Godzilla No me preguntes el por qué Yo solo quiero decir una cosa Que chicas Lo de la osa No se aplica a lo de entre más velluda Más hermosa, ¿eh? Eso Yo lo digo Interesante saberlo O sea Aquí va mi oso Todo guapo Ni, ni, na, ni, na Vale, voy a ponerle garras Y las garras se hacen así De toda la vida O sea, las pesuñas De toda la vida, hermano De toda la vida Las garras incluso Las garras De barrotes A ver Barrotes A ver Y yo le estoy dibujando la garriga mi oso, ¿eh? No me vayas a decir luego que eso es un pene O lo que sea, ¿eh? Iba a poner barrotes con V, tío Barrotes con V Iba a poner Madre mía, Maxi ¡Gran ortografía con H, que más, masi! Gran ortografía nunca habrá dicho y o sea, ¡Horto! O sea, ortografía No, 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 no... Le haces el amor cuando te dé la gana. ¿Cómo le hago aquí la caja a los setes? Esa es la gran cuestión. Dándole click con el ratón. Yo no se parece el conejo. O con las manos, depende. ¡Ah! Es verdad, las orejitas. A ver, las orejitas. Es que, Dios, me van a quedar te chungas las orejas. A ver, voy a hacerle esto. Así. Y ahora cojo... ¡Oh! Me ha salido, me ha salido. ¿Dónde está? El... Aquí. El marco. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Me mola, me mola! ¡Cachoso que me estoy marcando! ¡Madre mía! Me está gustando, me está gustando. ¡Queda un minuto y medio! No me va a dar tiempo ni de coña, tío. Vale, 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 vale. A ver, ahora esto. Esto lo pongo aquí. ¡Perfecto! Y... ¿Para los ojos? ¿Qué le pongo, tío? O sea... A ver, ya está. Ya está, ya está. Lana, 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 lana. ¿Me la ha saltado ya, no? ¿Dónde está la lana? Aquí. Vale, perfecto. Lana, lana. ¿Y no la hago cabeza? Wither. ¿Vale? Ojo de Wither. Mi oso, tío. No me da tiempo. El mío iba a estar muy guay, pero no me da tiempo. Vale, y ahora cojo aquí polvo de hueso. Vale, perfecto. Eh, que cojo polvo de glowstone, tío. Aquí. Algo, algo, algo he hecho. Hombre, he hecho cositas sexy. Es un super oso gigante. Ahí lo dejo. O sea, da miedo, en verdad, el mío oso. Pero encima tiene ecosistema, es lo que digo yo. Aquí al oso le falta un ecosistema. Al oso que le gusta la miel, ¿no? En plan oso. Sí, claro. Unidepo. Vale, pues voy a intentar ponerle aquí un poco de miel. Y si no, no pasa nada. Me quedan tenidos de los locos. Oye, ¿podrán dibujar a alguien a Winnie the Pooh, tío? ¿Ahora que lo has dicho? ¡Lol! Es verdad, ¿eh? Eso sería un win seguro. Tío, el Winnie the Pooh, loco. No lo había pensado. Eh, pues puede estar guapo, ¿eh? Lo que pasa es que ya no me da tiempo a cambiarlo. Puta vida, Tete. Os vais a reír, pero yo estoy haciendo a Winnie the Pooh, pero no me da tiempo. No me ha dado tiempo. ¿En serio? Sí. A mí tampoco me da tiempo a ser mío. Vale, ahí está. Y estoy haciendo a Winnie the Pooh, tío. Vale, ahí está, Tete. No, ya Winnie the Pooh no, pero... ¡Oh! ¡Cachoso! Pedazo de oso que me he hecho, chaval. ¡Bueno! Justo le estaba haciendo la cara. Mira a Winnie the Pooh con su camisita roja. Eh, un ok. Está guay, ¿eh? No me ha dado tiempo a terminar nada. Está guay, está guay. Es un buen proyecto de Winnie the Pooh. Eso eran las pestañas, ¿vale? O sea, las cejas. Después los ojos y los más abajo, pero nada. ¡Loo! Está guay, ¿eh? ¡Mira las pestañas de los aviones! ¡Mola, mola! Te doy un good, te doy un good. ¡Súper! Yo le doy un good, ¿eh? Está guapo. Está guapo, está guay. Es que es Axi Dac. ¡Loo! ¡Este está muy guapo, ¿eh? Este está muy guapo, ¿eh? ¡Pixel art de los épicos! Me ha gustado. Es un pixel. Es un epic, ¿eh? Mola, mola. Un epic. No, no, yo le doy un good porque es un pixel art, ¿eh? Bueno, es verdad. Bueno, le doy un epic. Ahí está. ¡Ojo! ¡Loo! ¡Es un canguro, tío! ¡No, es un razón! ¡Es un canguro, es un canguro! ¡Es un oso! A ver, si está muy bien. A mí me recuerda a uno de los teleñeco. Uno de esos de los teleñeco. ¡No! El mío hay que censurarlo. ¡Gasta, gasta, tío! ¡Loo! Tenía sorpresa por el otro lado. Te doy un good, te doy un good. Madre mía, gasta, gasta, tío. Te doy demasiado, tío. Yo dije que era borderline, ¿no? Un oso de peluche que no lo ha completado. Bueno, le doy un ok. Era un osito de peluche. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo a terminarlo. Sí, estaba bien la idea. Sí, un ok. Ah, es atrás del mío. ¡No! ¡Ah, no! ¡Lol! Un ok. Fainas a Freddy, loco. Un ok. Un ok. Está guay. Eh, pues, la gente está haciendo muy buenos osos, ¿eh? O sea, está muy guay. A pesar de pisular, está muy cookie, ¿eh? ¿Y este? Este no me gusta. Es un conejo. Parece un conejo fuera de tontería. Este es un pup. Lo siento, esto no... Desde cuando hay osos blancos y negros. Es que... ¿Esto qué es? Este es un conejo. Este sí que es un conejo. Es un maldito de conejo. ¡Ostras! ¿Y esto? Este da miedo, tío. Este sí que te doy en ahí a Freddy. No, no, pero el otro lado ya le decís a Freddy. Está cuadrado. Puff, venga, puff. Venga. Está entre ok. No vale tiempo, tío. No vale tiempo. Bueno, Manu, ponte ahí. Eres tú la cabeza, Manu. Ponte ahí. Te doy en ok. Ahí, ahí. Vale, dale. Qué bueno, tío. Venga, mira, Godzilla. Apuesta ahí, probablemente Godzilla, eh. Este le ha hecho un cinturón que parece un penny. Un penny pequeñito. Un penny peni penoso. Exacto, es que el mío era de más de 15, ¿sabes? Bueno, está Kuki. LOL. Este está Kuki también. Es un ratón. Ah, espérate. Esto es un reno, no es un oso. Pup. Un ratón. Esto es un reno. Depende de lo mire. Depende de lo mire. Ahí está. ¡Woo! ¡Vistoria! ¡No, esto es un canguro! ¡Mi canguro ganó! ¡Mi canguro ganó el canguro! ¡Canguro, Tongo! Pero es un canguro que es un oso guro. ¡Es un canguro, Tongo! Es un cangoso. Un cangoso. Pues nada, platanitos. Hasta aquí este vídeo de Bullmatter Construyendo el Oso. Espero que os ha gustado muchísimo. Tenéis los canales de Hippos, Manu, Gansta y Essie en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra, platanitos! ¡Adiós! ¡Adiós!